Y aguas negras vienen contaminando la quebrada Curití, la misma que surte a otros municipios en su recorrido a San Gil, llegando al Parque Gallineral. El denunciante da cuenta que en su paso por el municipio de Curití, esta contaminación está afectando varias casas de la población. La preocupación es la proliferación de zancudos y los peligros que estamos corriendo, porque un ambiente de esos, así en esas condiciones, que huele a todo menos a bueno, no se enferman. Por otra parte, la denuncia ha sido expresada en la alcaldía, incluso en la CAS, y la solución no llega. Hemos informado al respecto, pero no ha habido una solución, y como le digo, en el 2014 se invirtieron ocho mil y pico millones de pesos, y allá ese sector no lo tocaron. Un grupo de personas tiene la idea de protestar frente a las instalaciones de la CAS, decía así si son tenidas en cuenta.